The Wild Project Peligros de la época actual, ¿no? De las IAs que pueden manipular cosas que pueden crear imitaciones Esto sí se va de control y se va a ir. Se va a ir de control, sí, sí Veremos escenas pornos con famosas Eso ya se ha visto. Eso sabemos que ya está que son deepfakes, se nota todavía Ahí está, pero es que no se va a notar Se nota, pero yo creo que si a día de hoy alguien se pone profesionalmente a hacerlo, no se notaría Eso es imparable, ¿no? Es imparable, sí, sí Y el caso más claro es el de Dalí Mini Dalí Mini es una IA como Dalí 2, que lo ha entrenado un grupo de gente externa, independientemente La calidad no es tan buena, por ahora Pero ellos lo han publicado sin ningún tipo de filtro. Entonces, claro, han salido Rajoy con un Kravnikov Minion supremacista, es un Funko Pop de Einstein De este del... A ver Todo lo malo Entonces, ese es el problema Que cuando estas herramientas se publiquen y todo el mundo tenga acceso no nos vamos a poder creer nada de lo que haya en una pantalla ¿Qué podemos hacer con esto? Es que es... Es muy... Asumirlo, asumirlo Asumirlo que La... O buscamos algún sistema donde en Internet toda la información esté verificada donde toda la gente esté identificada al que publique cosas que es un Internet que para mucha gente no es deseable O asumimos que como herramienta y a Internet no nos podremos creer nada que venga de determinadas fuentes O sea, si no viene una fuente que más o menos nosotros creamos Pero eso es un problema, ¿no? Porque estamos dándole de nuevo un poder al que controla esa fuente de información Entonces es complicado Viene un mundo complicado en ese sentido Luego hay muchas ventajas positivas también ¿Qué más hay a nivel de IA que sea revolucionario y que esté cerca? A mí el tema de los chatbots que pueden hablar me parece súper interesante O sea, una IA que tú le des texto y te pueda responder de forma realista te pueda ampliar tu forma de entender el mundo me parece muy guay Ayer justo escuché en un evento en el que participé un discurso hecho por GPT-3 que es la IA que genera lenguaje accesible más potente que haya a día de hoy Es más potente que la que en teoría había cobrado conciencia Depende para qué porque la que ha cobrado conciencia en teoría está entrenada para hacer diálogos con lo cual es mucho mejor para dialogar y GPT-3 es como más generalista hace más cosas Entonces no es tan buena en diálogos pero hace más cosas Hay una mucho más potente que Google no ha sacado se llama Palm y esa es espectacular porque ya empieza a demostrar incluso que tiene capacidad de razonamiento Os puedo buscar ahora hay un acertijo que la IA lo ha adivinado y os lo puedo poner y vais a flipar Sí Ahora te lo busco mientras hablamos Pero me parece súper interesante estas IAs porque ya no solo que genere lenguaje sino que te pueda ampliar tu forma de ver el mundo Este discurso que hizo GPT-3 sobre Dalí 2 en el evento que te comento dijo una cosa que era una IA como Dalí 2 va a permitir que en países subdesarrollados donde no tienen acceso a computación tan potente un ordenador que pueda correr un Photoshop o un tal puedan tener diseño de calidad cosa que hasta ahora no tenían yo no había pensado en eso y es una reflexión que te da la IA que a lo mejor no sé si o la ha no pensado pero no sé si la ha razonado o si la ha encontrado en internet pero me da igual me la ha dado en el contexto de una conversación eso me parece súper potente y me parece muy potente cuando empecemos a conectar estas IAs con todo el cuerpo científico que tenemos y le empecemos a pedir quiero que me generes nueva ciencia quiero que me generes avances dentro del ámbito científico y por eso me interesa preguntarte un poco de cómo es tu o sea tu forma de trabajar tu proceso de como físico teórico para ver para intentar yo pensar cómo podría haber una IA integrada o si tú ves que una IA podría ser parte de tu trabajo me cuesta creer que digamos a veces la gente cree que la ciencia es la acumulación cuando se explica el método científico que yo creo que es un gran malentendido la gente cree que la ciencia es tengo una hipótesis hago una serie de repito un experimento muchas veces y saco una conclusión puede ser que algunas por ejemplo en medicina probablemente eso sea la forma de proceder en mi campo que es la física fundamental desde luego que no uno puede meter en un ordenador órbitas de planetas o órbitas de estrellas o lo que quieras y que deduzca de ahí la relatividad general hay un salto que no es o sea yo creo que directamente es imposible y de hecho una de las pruebas de que es imposible es que salvo que entres en ligerísimos detalles las ecuaciones de Newton y las de Einstein ambas predicen las órbitas por lo tanto y probablemente haya más teorías que uno si tenemos dos debe haber más entonces a cuál va a llegar una inteligencia artificial que lo que haga es recopilar los datos y deducir de ahí algo hay un salto creativo que me parece imposible que dé una inteligencia artificial pero obviamente es un prejuicio mío claro mucho de lo que estamos hablando acá no lo conocía y me impresiona yo sinceramente también estaba en tu postura hace un año año y medio antes de ver a Dalí a mí Dalí como que me ha cambiado la percepción mucho de hostia es que yo estoy viendo creatividad aquí hay un paso que ya no es solamente es cierto que el ámbito del arte está muy digitalizado y mucho dato para nutrirlo hay muchas imágenes de internet cosa que en el ámbito científico me costaría como ver con qué lo entrenaríamos exactamente para llegar a ese resultado pero aquí se ve un proceso de ha conseguido algo que yo pensaba que no se iba a poder conseguir entonces no sé si en la ciencia veremos cosas así o sea ya hay avances muy interesantes en el ámbito biomédico nosotros hicimos una colaboración hablando de AlphaFold que es una IA que hacía la predicción del plegado tridimensional de proteínas y que ha sido una disrupción dentro del ámbito biomédico es un avance en el que salió el año pasado y que está permitiendo que se haga nueva ciencia donde antes los métodos te obligaban a esperar un año o bastante tiempo incluso grupos de investigación que para una serie de proteínas tenían que estar pues ahora tarden segundos o sea horas técnicamente pero como ya la empresa que ha sacado esto dijo vamos a coger todas las proteínas que conocemos y vamos a sacarle la estructura es como que han acelerado todo ese proceso entonces en ese ámbito lo puedo ver me gustaría ver si en la física y yo sé que las empresas estas están intentando atacar a problemas y en matemáticas por ejemplo y hay alguna que ha sacado algún nuevo tipo de conocimiento científico en teoría de nudos y cosas así si no lo hay o sea esta es como machine learning aplicada a temas de física teórica existen por supuesto y yo creo que depende del problema hay problemas que son claramente potables para ese tipo de aproximación que requieren un poco como los programas de cálculo numérico es evidente para todos ya a esta altura porque una computadora calcula más rápido que un ser humano entonces si tenemos ahora una inteligencia artificial capaz de con un banco de imágenes empezar a sacar conclusiones o empezar a construir a partir de ello bueno para me imagino para no sé catalogar galaxias por ejemplo que antiguamente era algo que requería el ojo humano a tal punto que hay que se utiliza hay programas que utilizan astrónomos aficionados para que en sus ratos libres tomen imágenes que tenemos millones y millones de galaxias que no tenemos tiempo digamos se confía más en el ojo humano que en un programa a la hora de catalogarla bueno es probable que en eso si las máquinas puedan ahora construir una teoría por ejemplo eso me parece imposible pero insisto es un perjuicio no no no